¿Qué es el bloqueo de los Estados Unidos? Por eso nosotros llamamos a la campaña Trump Desbloquea Venezuela, oficialmente abierta. Todas nuestras embajadas en el mundo están en este momento desarrollando esta misma plataforma, explicándoles a todos los detalles sobre esto. Una serie de medidas que han hecho, por supuesto, que afecten directamente lo que es los servicios y las necesidades básicas de un país. Entonces, tenemos bloqueo y confiscación de activos financieros. Hago una pausa acá. Cuando hablo de bloqueo y confiscación, estamos hablando de que las cuentas donde nosotros teníamos los recursos provenientes de la venta del petróleo, no podemos disponer de ellas. Y no solo que no podemos disponer, sino que además no podemos utilizar, no retornan los recursos que hay que dar. Una cosa es que un banco te bloquee la cuenta y diga, no vamos a seguir operando con ustedes. Ok, no hay problema. Nuestro dinero, por favor, no lo transfieren a esta otra cuenta para seguir trabajando. No, no. Retienen el dinero de manera injustificada y eso, en cualquier legislación del mundo, es un delito, es un robo, es un hurto. Es una apropiación indebida. Estados Unidos se ha encargado de amenazar, de presionar a muchos países con los que pudiéramos hacer negocios en oro, en el mercado internacional, para prohibir que nosotros podamos manejar y trabajar con el tema del oro. El oro también es un recurso, precisamente, que lo tienen como reserva cualquier país del mundo en caso de una coyuntura, como la que estamos en este momento atravesando con el tema petrolero. Las reservas internacionales, que son un oro, que además tenemos una de las reservas más grandes del mundo, son imprescindibles para socavar la deficiencia que no podemos adquirir en las negociaciones y comercios petroleros. Hace menos de una semana, perdió la vida una nena en Italia, esperando el trasplante de medula ósea. ¿Y por qué? Porque los recursos con los que se paga esta misión, parte de una de las misiones sociales de la revolución, bandera de la revolución, vienen de Sigo, a través de una fundación que se llama Sigo Bolívar. Al estar Sigo bloqueada, sin posibilidad de transferir los recursos, es imposible para nosotros cubrir y responder y honrar todos estos compromisos de todos los niños que se encuentran en los distintos países y en los distintos hospitales del mundo, porque recuerden que el gasto no es solamente el tema de cirugía o operatorio, sino también manutención, porque el núcleo familiar no se separa y cada niño está con su núcleo familiar. Y a veces en el tratamiento, incluso, sobre todo el post, que es, digamos, lo más complicado, mientras el cuerpo adapta a esa cirugía que le hicieron, a ese trasplante, pueden pasar años. Hay pacientes que tienen 5, 6, pueden llegar hasta 8 años en tratamiento. Y que hasta el momento que el doctor no le dé la alta, que a la persona, ese niño esté totalmente recuperado, no se le da la alta médica. Y Venezuela costea absolutamente todo. En este momento, si nos vamos al caso argentino, específicamente, en este momento tenemos 6 pacientes. 6 pacientes que pueden ir a verificar su historia en el hospital italiano, que es con quien se hizo este convenio. Ellos pueden dar fe de que los recursos vienen de esa fundación. Y que han albergado y han ayudado a recuperarse a más de mil niños desde que comenzó este plan. En este momento, esos 6 niños, que no están dados de alta, cada uno con un historial clínico distinto, con un riesgo distinto, pero más o menos todos tienen el mismo tipo de trasplante, están en riesgo. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos para mantenerlo acá. ¿Cómo hacemos para que ellos continúen su tratamiento? Esto es un tema que va más allá de la relación de Estado. Esto es un tema que es directamente humanitario. Y que aquí no debe haber directamente medidas coercitivas. No creo que los pueblos estén de acuerdo con esto. Eso es lo que les acabo de comentar. Los pueblos no están de acuerdo con este tipo de medidas. Esperemos que esta presión logremos, que Estados Unidos reflexione, desbloqueen lo que le pertenece al pueblo venezolano y podamos continuar la construcción y el fortalecimiento de la revolución del pueblo, que salgamos de los problemas que tenemos, problemas sobre todo económicos, que estamos en este momento pasando, y podamos ayudar también como lo veníamos haciendo antes en el desarrollo total a nivel regional. ¡Gracias! ¡Gracias!